Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog Voy a grabarlo de nuevo, es que mira, ya últimamente tengo que grabar mil veces los vídeos porque me enrollo como las persianas y me voy por los cerros de UVA Entonces vamos a intentar ser un poco directos y dar la opinión Lo primero, por favor, mirad todo el vídeo si queréis ver mi opinión al completo porque tengo cosas buenas que decir y cosas malas que decir No va a ser la típica opinión que voy viendo por ahí, vamos, que si el juego es una mierda o el juego es la leche, el mejor juego de historia No, yo creo que una opinión siempre tiene que tener puntos a favor y puntos en contra Vamos a encontrar muy pocas veces productos en general que no podamos poner contras y productos que no podamos sacar nada en positivo, las hay, las hay Por ejemplo, en mi opinión, Zelda Ocarina of Time es un producto perfecto para mí Es el producto perfecto como hay algún juego más y luego hay juegos que son el cero absoluto como puede ser Superman 64 que aquello es que no se sostenía Jugabas un minuto y vomitabas seguro Y no vomitabas por el juego en sí, sino que te mareaba el juego Era horroroso, o sea, me acuerdo de Crío con un mareo jugando a ese juego Impresionante Pero bueno, la cosa es, ¿no? Que este vídeo voy a tratar cosas buenas y cosas malas que tiene el juego Así que por favor, no polaricéis ni faltéis al respeto a los demás en los comentarios Ya sé que vosotros, los que me seguís, sois muy educados, la mayoría Y la verdad que lo agradezco, lo agradezco muchísimo Pero es que ya estoy escuchando tanto hate y tanto fan acérrimo a Kojima Que yo también soy fan, pero no quita que vea yo las cosas malas del juego, ¿no? Entonces, estoy viendo tantos comentarios polarizados tanto del cero como del diez Que la verdad que me da rabia escuchar estas discusiones absurdas, ¿no? Y más cuando estas discusiones son por Kojima, ¿no? Por el juego en sí Porque antes de saber de lo que iba el juego Ya estaban divididos, ¿no? Esos sectores Entonces, me da mucha rabia que haya tanta polaridad Y lo malo es que a la gente que comentamos un poco con cierta lógica o ciertos argumentos Casi ni se nos escucha porque los demás están metiendo tanta bulla Que es que a los que estamos ahí opinando con una base de argumentación sólida Sólida o por lo menos basada en algo, ¿no? Pues, joder, no se nos escucha Así que, por favor, si tenéis otra opinión que no es la mía Ponédmela por los comentarios Quiero escuchar vuestra opinión Y, por supuesto, quiero escucharla de todos Pero siempre con respeto y con argumentos No me pongáis Kojima es Dios ni Kojima es un mierdas, ¿no? O sea, vamos a ir al juego y vamos a ir al grano Entonces, después de esta introducción Vamos a empezar comentando un poco qué me ha parecido el juego en general En general, las sensaciones que he tenido, ¿no? Bueno, la cosa es que es un juego tan distinto Tan de nicho, ¿vale? Tan, 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 tan distinto Que cuando he empezado a jugarlo He sentido mucha relajación Mucha relajación porque últimamente había jugado a muchos juegos de acción Mucho de un ritmo alto de juego De disparos, de no sé qué, de tal Y, claro, llegas a este juego y es Eh, tío, calma Calma Vete andando aquí Tranquilamente Disfruta del camino Vete por el escenario Y el cuerpo El cuerpo mientras jugabas era como Que se calmaba Eso me ha pasado muchas veces con la música, por ejemplo, ¿no? ¿No os ha pasado que estáis un día A mí, mira, fíjate con lo que me ha pasado, ¿eh? Que estabas un día conduciendo, ¿no? Con el coche Bueno, y si no habéis conducido Pues algún día que estéis, yo que sé Corriendo por ahí o lo que sea Y os ponéis una música que anima saco Pa, 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 pa O música rock o heavy o lo que sea Y de repente, sin querer, os aceleráis Vuestro cuerpo se acelera, ¿no? Muchas veces he visto que voy más rápido en coche Cuando pongo música así, alegre, heavy o lo que sea Alegre me refiero a acelerada Y cuando de repente pongo una balada Una, no sé, una canción de blues o soul o lo que sea De repente, buah, voy relajadito No voy mal ni voy bien Sino voy relajado Mi cuerpo se relaja y de repente Voy súper lento en el coche, por ejemplo O corriendo, voy súper lento, ¿no? Y eso, eso mismo me ha pasado con el juego Que he empezado y el juego te marca el ritmo, ¿no? Entonces, me he relajado tanto Que se me han pasado las horas Pero, de hecho Si, mira, si os dijese que Eh, ahí, sí, el día ayer El día ayer No dormí, ¿vale? O sea, no dormí Pero no estaba cansado Estaba totalmente enganchado Y cosa que no me había pasado en los últimos años Una vez me había pasado en los últimos años Una sola vez, con todo que he jugado Una sola vez me había pasado Porque, eh... Pues bueno, había cogido el finde Y había dicho, venga, el finde voy a trabajar un poquito Y luego le he hecho... Le he hecho unas horas al juego Que tenía muchas ganas y mucho hype Y digo, pues voy a echarle Y, joder, empecé a jugar Y no podía parar No podía parar Era... Era, no sé Estaba tan relajado Estaba tan... A tu rollo, el entorno Y tal Que... Que... Os juro Que las 48 horas del domingo y lunes Eh... No dormí No dormí Y quitando unas horas de trabajo Que tenía ahí asignadas Eh... No pude parar de jugar Era una enganchona impresionante Y ya os digo Es un juego muy de nicho No os digo que os vaya a gustar Ni os... No os deje... O sea, os deje de gustar A mí me gusta mucho disfrutar del entorno Cuando juego Voy... Muchas veces voy andando con los personajes Mientras disfruto del entorno En juegos así de acción O lo que sea Eh... En el Batman ¿Cuántas veces he ido yo andando Mirando a Gotham City y tal? Y... Me gusta este tipo de juegos, ¿no? O me podía gustar O estoy enfocado a que me guste este tipo de juegos Si no os gusta ese tipo de juegos Y os gusta más ir un ritmo rápido No os lo compréis No os va a gustar O sea, no os va a gustar en absoluto Pero si os gusta ir tranquilos Cambiar un poco de ritmo O ir... Eso sí Si sois gente que trabaja mucho Y tenéis como ratitos cortos Para echar una partida Como un Call of Duty Un FIFA o lo que sea Tampoco os compréis Porque yo este juego Cada vez que tenía que hacer ciertas misiones Me pegaba mínimo dos horas Tres horas ahí Eh... Dando vueltas O sea, es que Es un juego que no... Yo por ejemplo No podría jugarlo de normal Yo ahora he vuelto O sea, desde hoy He vuelto un poco al ritmo normal de trabajo Y esos dos días anteriores No han sido normales O sea, para mí Porque los he dedicado más o menos Quitando horitas sueltas de trabajo Los he dedicado a jugar Y rara vez Rara vez Mi cuerpo me ha pedido tanto Relajarme con el juego ¿No? Entonces Eso es súper positivo para el juego Esa es la sensación general Del juego ¿Vale? Que me ha gustado mucho Que me haya relajado De hecho Hoy he vuelto al trabajo Y digo ¡Oh! Me siento como Como extraño ¿No? Como recuperado Como me he relajado No sé Extraño Muy extraño ¿No? Cosa que no había sentido hace mucho La última vez que me sentí así Y es raro Porque no es un juego brillante Ni mucho menos Pero fue con Far Cry 4 Y eso que el 3 me gustó más Pero el 4 No sé por qué Empecé a jugarlo Y es Yo creo que la única vez En esta ocasión Tampoco me ha pasado Es la única vez Que mi cabeza ha dejado Aparte los trabajos O sea las responsabilidades Dijo Venga El trabajo Que le jodan Literalmente Y voy a jugar Y me relajé Me relajé Durante ese día que jugué Ese día de salida Me relajé Tanto que no pensé en el trabajo Esta vez Si que he estado constantemente Pensando en el trabajo Pero Pero me he relajado Me he relajado Y la verdad que Se agradece mucho Este tipo de juegos No va a vender mucho Eso ya lo dije yo Desde el día 1 Porque no es un juego Comercial Que digamos Y esto va a hacer Que otras productoras No se animen a hacer Cosas nuevas No digo que Esto en concreto Pero cosas nuevas Es una pena Pero bueno Triples A Así No vamos a ver muchos Y la verdad que Se agradece mucho Que Sony haya apostado Por esto Y Kojima Sea tan 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 Kojima Para que pueda sacar Este tipo de juegos Ahora quitando La opinión general Vamos a ir un poco A las cosas Que me han gustado Y no me han gustado Vamos a ir Vamos a ir intercalando Un poco Y de hecho Mira Las cosas malas Que tengo apuntadas Aquí Voy a decir Las cosas buenas Que veo Sobre esto Y las cosas malas Voy a ir Punto por punto Así Si alguien deja El vídeo Que no se quede Solo con opiniones Buenas Ni con malas Sino que vamos a ir Intercalando Bueno Lo primero bueno Sin duda alguna Y que nadie puede Reprochar Es el control Del personaje Y lo que es La simulación De De pesos Del personaje ¿No? El Cómo Cómo se tambalea La física Del personaje ¿No? Y Cómo Cómo sientes El peso En la espalda Cómo La verdad Que está genial hecho O sea Está súper Súper bien Y andar O sea El hecho de andar Te estimula Eso por ejemplo A mí me pasa Cuando Cuando estoy andando Como cualquier Yo que sé Mundo abierto El andar en sí Pocos me estimulan O sea Por ejemplo Yo De los Mira De los pocos Que me han estimulado Andando así Sea igual El Batman Los Batman Cuando andas Es como que andas Con Batman Bo Estoy aquí con Batman ¿Sabes? Sientes a Batman Sientes como el peso De la armadura ¿No? Pues eso Pero todavía más exagerado En este juego ¿No? En este juego Sientes como andas Como te pesa todo Y la verdad Cuando de repente Te quitas todos los pesos Y te quedas solo Con la mochilita pequeña Dices Gua chaval Que ligero voy ¿No? El tío corre y tal Entonces Está muy guay Por ese Por ese motivo De hecho voy a apuntar Otra cosita aquí Que voy a comentar Vale Entonces Está muy guay El hecho de De la simulación De andar Que digamos ¿No? Pero Hay otro Hay un contra aquí Dentro de las físicas Y de la simulación De andar No de andar en concreto Sino que es la conducción La conducción es guay O sea Conducción como término general La conducción es guay O sea Me gusta mucho El tipo de conducción Me gusta mucho El tipo de vehículo Me gusta que sean eléctricos Me gusta que tengan batería Me gusta O sea Realmente los conceptos Están súper bien aplicados Pero hay una cosa Que me ha dado mucha rabia Y me ha jodido mucho Durante el juego Pero no os imagináis Hasta cuándo Hasta cuándo Es eléctricos Es el hecho de las físicas De los vehículos Contra el entorno Contra las rocas ¿Qué pasa? Que tú cuando vas con un vehículo Pues Y sobre todo Por estos terrenos Yo diría Que la gente Que diseña sus vehículos Que además Tienen tecnología avanzada Lo primero que dirían es Coño Tenemos un entorno En el que está lleno de rocas Vamos a hacer Un vehículo Con buena suspensión ¿No? Es lo que diría yo Por lo menos Si estuviese en ese mundo ¿No? Pero no La suspensión De estos vehículos No sé por qué razón Es más rígida Que la de las Fórmula 1 ¿No? O sea Fórmula 1 Y cada roca pequeña Que te encuentras Es como que te pegas Contra una pared de frente ¿Sabes? Y es súper incómodo Es súper incómodo O sea Es Pum Contra una roca Marcha atrás Para adelante Pum Contra otra roca Y es súper incómodo Yo no sé Cómo no No le han dado una vuelta A esto A ver Sé que si le pones Una suspensión Que sea La leche Modo Dios Pasas encima De todas las rocas Y se acabó el juego Porque le quitan La gracia al juego Pero por lo menos Algo de suspensión Algo de que La rueda se eleve un poco Cuando pasa por ciertas rocas Un poquito Por lo menos Por las rocas Pequeñas y medias Hubiera estado muy guay Y eso la verdad Que a mí me ha fastidiado El hecho de estar Conk Conk Contra las rocas Es que He acabado Hasta arriba De verdad Hasta arriba Claro Por una parte El vehículo Te llevaba más rápido Y podías llevar cargas Que eso era la leche Llevar cargas Era brutal Pero por otro lado Prefiero ir andando Porque es mucho más cómodo Está mucho mejor hecho O sea No mejor hecho Sino No te sientes Tan frustrado De pegarte contra rocas Y eso la verdad Que me jode bastante Estoy apuntando Otra cosa Que se me ha ocurrido Entonces Eso es un poco La parte buena y mala De estos conceptos Lo siguiente Son las armas Y aquí hay un concepto Que voy a explicar Sin entrar en spoilers Vale Esta reseña va a ser Sin spoilers Si son las armas Y las muertes Para los que no sabéis Kojima aquí juega un poco Con el concepto de muerte Vale No voy a hacer spoiler Entonces Por un motivo Que no voy a comentar Que está muy bien hilado Y nunca mejor dicho Está muy bien hilado Matar no es conveniente No vas a querer matar O sea Os digo que no vais a querer matar De verdad Entonces Si Si el juego te incita A no matar No sé por qué Hay más diseños De armas letales Que no letales De hecho Os puedo decir Os puedo asegurar Que no he construido Ni una sola arma letal Ni una sola Y esa es Bueno Y esa es otra cosa La construcción Eh Voy a apuntar aquí Es que Es que El juego tiene muchas cosas El juego tiene muchas cosas De las que hablar No es un juego En el En el Como dice la gente De andar y listo No, no Tiene muchísima Muchísima profundidad Y muchas cosas que comentar Por eso digo que He apuntado unas cosas De las más importantes Pero hay muchas cosas más Y con spoiler Todavía más Que comentar Pero ya os digo Eh Es un juego Que 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 Tiene todo Está lleno de detalles Y de cosas Super bien cuidadas Y la verdad que Se agradece Entonces Las armas Yo he usado solo Las armas no letales Y Y la verdad que Es que no tiene lógica El haber hecho Armas letales Y de hecho Si las haces Por lo menos Pon solamente un diseño O sea Un 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 prototipo O alguna cosa así Porque No tiene ni una lógica Que en ese mundo La gente apueste Por hacer armas letales No tiene ni un sentido De verdad No tiene ningún sentido Y no tiene ni una coherencia Con la historia Que Están haciendo O sea Me refiero a la gente De ahí sabiendo Lo que pasa No No tiene sentido Que hagan armas letales Porque juegan Contra suya también O sea Es que por eso Digo Que no tiene sentido Ese punto Entonces Que haya más diseños De armas letales O más O bueno Que haya muchas Me refiero Letales Que no letales Me parece un poco Tontería Y yo No hubiera hecho Ni una sola letal Ni una sola letal Y si quieres Alguna así Como un prototipo Como que se ha hecho Algo Una prueba O lo que sea Pues bien Pero sin más Y luego Aparte de las armas El combate en sí Es que Lo que pasa es que Los combates Son no letales Entonces El combate Cuerpo a cuerpo No está bien trabajado O sea Es muy simple Y es muy lo mismo ¿No? Y a veces Es un poco como Meme Hay veces Que puedes coger Una mochila de estas Y pegarle a alguien Con la mochila Y es como un poco Meme A ver Que está muy bien hecho Que ahí Está muy bien hecho Y que si llevas Una mochila aquí Le pegas Y a tomar por saco De hecho Hay un botón Para agarrar Con la mano derecha Otro por la izquierda Y hay un detalle Que me mola mucho Que es Que si pegas un golpe O sea Una leche Con una mochila Y lo sueltas Cuando está aquí Lo que hace Es soltar la mano Y la La mochila No, no La maleta Sale volando Como si lo tirases Es que está yendo de detalles Así que es brutal Es increíble Entonces Bueno Por esa parte Las físicas Están muy bien hechas Están muy trabajadas Pero los combates Quedan un poco En ciertas partes Un poco absurdas Y un poco repetitivas Entonces Bueno Sin más Sin más Otra cosa Que me ha jodido mucho De las armas Es que Y esto me ha jodido mucho Y esto es algo personal Estas cosas Igual son un poco Subjetivas Bueno La conducción No creo O sea Lo de Que te pegas Contra rocas Yo creo que es Ya sé que es una decisión De Kojima Pero Creo que Es una cosa Que ha salido mal En el juego O sea No creo que nadie Esté a gusto Pegándose contra rocas Todo el rato Creo Creo También A ver También Igual lo ha hecho Para que La gente construya carreteras Y vaya Por la carretera en sí Sin pegarse contra rocas También puede ser También puede ser Pero No es satisfactorio Andar con el vehículo Por ahí Y No me creo Que la gente de ahí Haya construido Ese tipo de vehículos Con tan mala suspensión Sabiendo en qué tipo De entornos están O sea No me lo creo Entonces No me cuaja Con la historia Las armas A ver Algo que tiene Super guapo Metal Gear Es como lleva Las armas Uno a la espalda Uno tal No sé qué O sea Como que llevas tú Las armas Aquí en cambio Las armas O casi todas ellas Son Maletas Son maletas Una granada Es una maleta Un arma Es una maleta Una bolsa de sangre Es una maleta Y no me gusta en absoluto Pero Lo detesto Porque me Me quita Lo guapo De De la parte De sigilo acción O sea Me quita lo guapo Porque a mí Cuando voy En sigilo O voy infiltrándome O cuando estoy en acción Por ejemplo Me gusta mucho El llevar las armas colgadas O De la misma maleta Si que se puede llevar Un arma colgada Una de ellas Pero Joder Imagínate que las granadas También están colgadas Y las bolsas de sangre Por ejemplo Yo que sé Que estén también De algún modo Colgados en la maleta No sé De algún modo colgados Pero Pero no como Una maleta en sí O sea Que la carga La carga en sí Sean maletas Eso me parece bien Pero que las armas Los accesorios Sean Sean accesorios No sean No sean maletas también Es que me quita lo guapo A mí A ver Es que esto también Es algo personal Pero cuando voy Con un personaje Me gusta tener Pues mis pistolas a mano Mis tal O sea como Como fliparme un poco Igual luego no uso las pistolas De hecho Las armas las uso Muy poquito Pero Pero Me flipo mucho Teniendo al personaje Con las armas ahí Como accesorios Y como tal Entonces Me da lástima Que Que todos sean maletas Todo Un arma Maleta No sé qué Maleta Una granada Maleta No sé qué Todo maletas Y Y No sé No me ha gustado Yo los accesorios Quiero que sean accesorios Y la carga En sí Que sean maletas Pero es algo Que a mí me ha sacado Bastante del juego Y me ha quitado Motivación para el juego Y a ver Hay veces por ejemplo Splinter Cell Yo en Splinter Cell Llevo las armas y tal Pero nunca las uso Yo siempre paso Sin tocar a nadie No Me gusta pasar así Pero Me flipo mucho Con tener los armas Las armas Ahí en el cuerpo No sé Ya me entendéis Un poco esa flipada Que te haces tú Esa película Que te haces tú En la cabeza Entonces Por esa parte También Me he quedado un poco Me hubiera gustado Llevar las armas encima Pero ya digo Eso es una cosa subjetiva Que igual no estáis de acuerdo O estáis de acuerdo Luego el sigilo Me ha parecido Me ha parecido Que la guía De los enemigos Es un poco Extraña Es un poco Rara Si que En parte Es realista Pero en parte No me gusta Porque Por ejemplo Igual te ven A no sé cuánta distancia De donde estás tú ¿No? ¿Es realista? Si Porque cualquier enemigo En la realidad Pues si que te vería Pero Hay un puntito ¿Vale? Un puntito Que en el que Un juego Debe ser un juego ¿Vale? No un simulador Como tal Porque si fuera un simulador Nadie podría entrar En un sitio Porque a la mínima leche Al mínimo tiro Estaríamos muertos Entonces Hay que Hay que respetar Un poquito Como el espacio Del jugador Y luego la IA Es un poco Venga Te pillamos Todos A pegarte No sé Es un poco Básica Digamos básica A ver Tampoco es que Los enemigos sean Muy complejos Ni nada O sea Son bandidos De esos mulas Que bueno Te pillan O no te pillan Y pues bueno Si te pillan Te empiezan a disparar O te empiezan a pegar Y poco más O sea No hay No hay mucho más Pero Yo que sé La infiltración Viniendo de Metal Gear Que me parece un gran juego O sea Un juego Casi Inmejorable En la infiltración Me falta algo Me falta algo No sé Es que Metal Gear Lo veo En el 5 De Phantom Pain Lo veo Joder En cuanto A personaje También El peso del personaje Funciona muy bien La conducción Me parece un poco mejor En Son distintos tipos De vehículos Estoy comparando Dos vehículos Pero la conducción La siento como más pesada Más en Metal Gear Coges un coche Y parece que Andas con un coche pesado No recuerdo yo Que anduviese tanto Pegándome contra rocas No sé Hay cosas que En Metal Gear Parece que están Un poco mejor hechas ¿No? Pero Pero bueno En general La guía un poco básica Luego Hay un concepto Que A mi me ha jodido Un poco el juego Y es que He escuchado En todos los análisis Y por eso Yo creo que ya no voy a ver Más análisis Antes de jugar a un juego Hay un concepto Que he visto en todos los análisis Y es A partir de las 20 horas Mejora mucho El juego Claro Yo me estaba imaginando Y además Os dije yo En el preanálisis Este Antes de jugar Ni siquiera Os dije Yo creo Que se refirirán A que cuando conectes Todo Estados Unidos De repente Florecerán Mecánicas nuevas De alguna forma Y Y será un juego distinto ¿No? Pues Para que no os llevéis El mismo chasco Que yo No pasa nada así No No es nada así Yo llevaba esperando Muchísimo eso Y además Tenía tanta expectación De eso Porque Las primeras horas Como habían sido tan buenas Pues Digo Joder Cuando llegan las 20 horas Todavía va a ser mejor No sé que me voy a encontrar aquí Y Y claro Me llevo la sorpresa De que A las 20 horas No pasa nada Ni a las 25 Ni a las 30 Ni a las 40 No pasa nada El juego Se vuelve más divertido Porque Entras en colaboración Con gente ¿Vale? Colaboras con gente Pero No hay un cambio radical Del juego Yo lo he sentido Totalmente igual Con su evolución lógica De que cuando conectas La gente Te ayuda De alguna forma Y tú ayudas a la gente Y se nota mucho Jugar online No juguéis offline Este juego Jugar online Pero Pero joder Pero no hay un No hay un cambio No sé Es que comentaban Como si al principio Fuese aburrido O menos divertido Y después fuese La leche Y yo no he notado Ese cambio Si que al final O sea De la mitad para adelante Es un poco más divertido Al colaborar con gente Pero No he notado Ese cambio drástico En el juego Así que El estar esperando Ese cambio Ese Ese Superjuego Que viene a partir De las 20 horas Me ha jodido Porque al no llegar A ese superjuego Me he quedado un poco decepcionado Pero no por el juego en sí Sino por las críticas Análisis Y opiniones de la gente Entonces No os esperéis Un cambio drástico A partir de las 20 horas Si que es un poco más divertido Al colaborar con gente Pero Pero No hay ni un cambio brutal O sea No hay De hecho El final del juego Me ha parecido Más aburrido Que el principio Porque Hay recorridos Que te dan Te dicen Vete de aquí A tomar por saco Y de tomar por saco Ven para aquí otra vez Y dices Tengo que hacer en serio Todo esto andando Porque es que Hay Hay unas montañas Vale Que pasaréis andando Y pasaréis con Con una carga especial Digamos Y tenéis que ir Básicamente andando Vale Por esas montañas Y es que Es largo el viaje Pero es que no solo es el viaje en sí Sino Sino Luego la vuelta A mí me gustaría este tipo de juego Que fuese Continuamente Descubriendo lugares O sea En el sentido de Cuando más me he divertido en este juego Ha sido cuando Me han dicho Vete a este nuevo lugar Y de repente Entras En un nuevo lugar Y vas explorando la zona Y tal Y es súper divertido Pero en cuanto te dicen No Vuelve a no sé qué punto Y de aquí vuelve a ese punto Y vuelve a no sé qué punto Ahí es cuando empieza a repetirse el escenario Y el andar empieza a ser un poco más Este juego debería haber sido Más de Conectar todo Estados Unidos Pero Pero como en una línea recta O sea No volver hacia atrás Bueno Si quieres con encargos secundarios Pero Que la principal hubiera sido más Ir todo para adelante El descubrir El Redescubrimiento Del lugar Eso es lo que más me ha divertido a mí De este juego Que me digan Tienes que ir a no sé qué escenario Y digo Guau ¿Qué habrá ahí? ¿Cómo será eso? Y voy andando Descubriendo el lugar y tal Y estás súper bien Y las montañas La primera vez que vas Es súper divertido Pero ¿Sabes lo que me jodía? Y es el hecho de Estar pensando Joder Llevo dos horas por la montaña Si, si Dos horas andando por la montaña Y luego tengo que volver Y eso de volver Ya me estaba generando frustración Eso de volver Me estaba generando Y no me dejaba disfrutar Del paseo Y es Es absolutamente increíble Cuando terminan las montañas Y se ve Terminando la nieve Y entras en el terreno conocido Y ya terminas esas montañas Y puedes andar normal Y es una sensación de Guau Es increíble Pero el hecho de tener que volver atrás Joder Pues la verdad que De hecho Cuando volví para atrás Volví por el camino largo Que era un camino mucho más largo Y duró mucho menos Que cruzar las montañas Entonces El hecho de Esos caminos largos De volver e ir Me frustraron un poco Según en que puntos Lo que mejor llevaba Era el redescubrimiento Del lugar Entonces Pues bueno Ahí queda un poco El dato De lo que llevo Bueno Luego a partir de 20 horas Y eso Pues bueno Tal Luego Lugares iguales No me refiero Al entorno en general Sino A los puntos de control O a los puntos Que vas dirigido Pues a A esto A los edificios de bridge O A los edificios Donde están las personas Metidas Como búnkeres Todos los lugares Son iguales Son Iguales Copia Pega Uno aquí Otro ahí Otro ahí Otro ahí Digo yo Joder Trabájate un poquito Pon Aunque sea la estructura igual Pero Haz que cada lugar Se vea un poquito distinto Es que son iguales Todos son iguales Con el entorno Que es tan bien preparado Tan Tan bien diseñado Que hay No me No sé por qué Los puntos de control Los búnkeres Que son lugares pequeñitos Es un búnker pequeñito Son todos iguales Todos iguales Entiendo que igual Me dices La justificación de Si pero es que Construyeron todos Las mismas personas Y querían que fuesen iguales Vale puede ser Pero Pero Joder Visualmente Llegas a un sitio Y en vez de encontrarte Algo especial Encuentras lo mismo Que en el punto anterior Entonces Quita un poco la magia Quita un poco la magia Vale Lo que he dicho Letal no letal El combate letal No tiene ningún sentido En este videojuego Pero no No ya porque no puedas hacerlo Sino porque Porque no tiene sentido Bajo el contexto del juego Entonces Yo eliminaría O dejaría Muy pocas opciones De tener lucha letal También hay que decir También hay que decir Que Yo por ejemplo No he matado a nadie En este juego No he matado a nadie Me he pasado el juego Sin matar a nadie Y Y es que Si vas a hacer Mía Si vas a hacer algo Por Por muy Por muy secundario que sea Por ejemplo El combate La acción Sé que secundario En el juego No es lo principal Pero Si vas a hacer algo secundario Que tenga cierto peso En el juego Hazlo bien Que se sienta bien El combate Está como Muy simplificado A ver Entiendo que no quieres Que sea como Super pro El combate Porque si no Pasarías todo el rato Como pegando tiros Y no es lo que quiere Kojima Pero Si no quieres Que pegue tiros Elimina los tiros Eliminalos Y ya está No pasa nada Haz un arma Que sea no letal Y que sea por ejemplo No existe Pero el típico arma De lanzarredes Que atrapas a la gente Así como en la red Y ya está Y no letal Y dejas atrapado Ahí a las personas Y listo Pero no Si no vas a trabajar Tanto una parte Del juego Mejor no metas Eso es como cuando hablamos De porfolio De tus trabajos 3D o 2D No metas en el porfolio Las cosas que tengas A medias hechas Mete Lo que tengas bien hecho Y ya está Entonces yo creo que La parte de acción Se la ha saltado un poquito Se la ha dejado ahí un poco Bueno ya está Más o menos Está bien hecho Se siente más o menos bien Y ya está Cuando Kojima nos ha demostrado Que él sabe hacer mucho mejor Estas partes Aquí tengo puesto una Ah vale Si ya entiendo Lo que tengo puesto Vale voy a comentar Otra cosa con acción Y es Los jefes finales Los jefes finales Me han parecido Muy poco creativos La primera vez te sorprende Porque dices Ostras que espectacular Chaval Y luego las siguientes veces Ya dices Vale Pues bueno Además Los mini jefes Los mini jefes Te puedes escapar Con lo que Te puedes largar Y escapar del jefe Sin que te toque Y en cambio Los jefes finales no Pero Son poco imaginativos Son poco No el jefe El diseño del jefe Que también algunos Son muy repetitivos Pero Las mecánicas de lucha Son Un poco Sin más Y lo más Los jefes Que más me han gustado Bueno Los jefes Que más me han gustado La mecánica Se repite Una y otra vez Dentro del mismo jefe No quiero Ni un spoiler Así que La mecánica Se repite Una y otra vez Haciéndola repetitiva Entonces Los jefes Hay cosas ahí Que se podrían haber mejorado Con muy poco Pero con muy poquito O sea Tampoco te digo Que rediseñe ese jefe Sino Con ciertos puntos así Cambiando Por ejemplo Esos jefes Que os digo Que se repite la mecánica En vez de repetirse La mecánica Pues Se podía De alguna forma Aunque sea En el combate Más corto Hacerlo más corto Pero Sin repetir la mecánica Así Se siente como Más fresco De hecho Yo lo hubiera sentido Mucho más fresco Que repitiendo Una y otra vez La misma mecánica Luego Cajas que esconden El aparato Hay un aparatito Que tenemos aquí Que nos señala Donde está el enemigo Y hay un fallo Garrafal Sobre todo De Diseño visual Por decirlo de alguna forma Que es que Cuando llevamos Ciertas cajas Cierto número de cajas Las cajas Tapan el cacharrito este Que es indispensable Para ver Donde están los enemigos Entonces Que tengas que andar Moviendo La vista A la izquierda Para ver el cacharro este Porque no sabes De donde te miran Los enemigos Y claro Si llevas demasiadas cajas El cacharro Se mete dentro De las cajas Se atraviesa las cajas Y que pasa con eso Que no sabes Por donde vienen Los enemigos Y no es nada Cómodo 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 Vale Entonces Para mi Un diseño O sea Un aspecto fundamental Del juego Que le han cagado Como diseño visual Y es muy incómodo De llevar muchas cajas Y pasar por A la de enemigos Sin saber donde están La verdad que Una cagada Que no entiendo yo Como lo han Como lo han hecho Si tienes cajas Podrías haber hecho Que el cacharrito este El aparato Estuviese más atrás De lo normal Y pudieseis ver Sin Vamos Sin Sin demasiada Sin mover la cámara Ni mucho menos Entonces Eso es un fallo Que no sé Como nos han dado cuenta Antes La verdad No sé como nos han dado cuenta Luego Otro fallito Y ya Digo Estoy mencionando Los fallos Luego mencionamos Cositas Que tienen muy buenas Ah La aparición De fantasmas Bueno Los fantasmas Estos Entes Que aparecen La verdad Que ha sido Las primeras veces Te impacta mucho Y luego ya Es como Rayante Porque se nota Que es como Hay lugares específicos Que salen estos Y ya está Son como lugares Prefijados Y a mi me hubiera gustado Más que hubiera sido En lugares aleatorios Que de repente Pasases por un sitio Que estuviesen Luego no Luego no Lo siento como Demasiado En bloque O sea demasiado Aquí están Y están ahí Y ya está Y luego cada vez que entras El cacharrito este Que no me acuerdo como se llama Te hace como una especie De animación Que tarda La de Dios En hacer La primera vez está muy bien Pero es que luego ya Cuando Llevas 14-15 veces Ya has visto la misma animación Pues dices Venga Venga Que pase la animación Que sí Entonces Creo que Los enemigos Están poco aprovechados Están poco aprovechados El cómo Luego cómo te enfrentas A ellos y eso Sin spoilers Está bien Está bien Tampoco es gran cosa Está bien Pero el hecho de que Estén tan en bloque Ahí en un sitio concreto Me parece que están Poco aprovechados O lo siento Poco aprovechados Además en algunos lugares Se nota que está puesto En el mismo lugar Para que tengas que pasar Por ahí Para pasar la misión ¿No? Entonces Está un poco forzado Según en qué sitios O lo siento yo Por lo menos así Que está un poco forzado Las animaciones Tengo apuntado aquí Las animaciones Pero no sé A qué animaciones Me refiero Bueno Voy a comentar Aquí tengo como algo malo Pero no sé A qué me refiero Exactamente Pero la cosa es que Ah las animaciones Vale Lo que he comentado ahora El cazarrito Cuando entras en los enemigos Eso vale Eso es lo malo Vamos a comentar aquí también Cosas buenas Vamos a intercalar un poco ¿No? Las animaciones Los personajes El diseño de personajes El entorno Todo lo que es visual En el juego Es absolutamente brillante Es absolutamente brillante No he visto No he sentido Un juego Tan 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 brutal Digamos Desde Uncharted Y God of War Y poco más Lo siento Se ve súper Súper bien Súper bien De verdad Se ve súper bien Y la verdad Que no tengo mucho Que decir Porque ya sabéis El entorno Es hiperrealista Los personajes Las animaciones Las expresiones faciales No está a nivel Por ejemplo De Detroit O lo que sea Pero Detroit Se centra un poco más En eso Pero en este juego Están a un gran nivel No sé El doblaje Está súper bien El sonido La banda sonora Todo eso Es que está Está a un nivel Genial Está a un nivel Que roza Lo espectacular Está súper bien Todo O sea Los efectos De sonido Del personaje Es que todo Está súper bien Todo está súper bien Y la verdad Que no puedo decir Nada Ya os digo Os estoy comentando Cositas pequeñas Que sé que está quedando Como un vídeo negativo Pero no es En absoluto así De hecho Yo El del juego He sacado muchas más Cosas positivas Pero muchísimas más Que negativas Lo que pasa que Quiero comentar Las negativas Pequeñitas Porque son cosas Espinas que me han quedado Clavadas a mí Y quiero comentarnos Pero ya os digo Todo lo referente A visual Sonoro Doblajes Mecánicas Bueno hay alguna mecánica Que no me gusta Pero mecánicas La jugabilidad El cómo se controla El personaje Cómo se controlan Los vehículos Lo que me quejo De los vehículos Es la física Contra el entorno Pero los vehículos Se controlan súper bien La parte online El cómo Te sincronizas Con otras personas Es espectacular Muchas veces Pones escaleras O pones anclajes Porque quieres Y de hecho Os voy a Os voy a decir una cosa Voy a confesar una cosa Yo soy un tipo de jugador Que pienso que Más adelante en el juego Voy a necesitar Muchos recursos Y mucho dinero Que en este caso Son materiales Pero bueno Digamos dinero Y lo voy guardando Todo en el juego Para cuando me pida Aprovecharlo Hay otras personas Que lo gastan todo Es un poco Un símil de mi vida Yo en mi vida También siempre me preparo Para el futuro Y no No lo disfruto Tanto en el presente Sé que es algo Que digo Por ejemplo El dinero Que hay gente Que me dice Yo no tengo Tengo cero dinero Porque me acabo Acabo de cobrar 2000 euros Y me he gastado En un viaje 2000 euros Yo A mí no me gusta Gastar así Si hago un viaje Pues me hago Uno baratito Y me guardo el resto Y voy guardando Y pues para futuros Compromisos que tenga Como todos tenemos Comprar una vivienda Tener ciertos gastos Pues bueno Yo soy un poco Más previsor Entonces en el juego Se refleja mi personalidad De igual manera Y os puedo decir Y la verdad Que me da un poco vergüenza Pero Que Que no he puesto Ni una sola escalera Ni anclaje En todo el juego Ni una sola Y me diréis Buah que egoísta Que no has puesto Para los demás jugadores No si Quería poner Para los demás jugadores Pero pensaba Que Habría de alguna forma Quitando la montaña La montaña me ha parecido Lo más Cabrito Que Que conozco Pero Pensaba que había zonas En las que sería Casi imposible pasar Sin Sin esos elementos Y iba Iba guardando los elementos Para Para esas zonas ¿No? Entonces Iba guardando Iba guardando Iba guardando Y en los almacenes En mis taquillas privadas No sé cuántas escaleras Y anclajes tendré Pero Tienen que ser Una barbaridad Una barbaridad Wow De hecho Miento Miento Lo que no he puesto Son escaleras Anclajes Si que he puesto Si Anclajes he puesto Pocos 4 o 5 Pero he puesto Lo que si he puesto Para que Ayuda más Más Gente De hecho Le han dado Muchos me gusta A esas cosas Son los CQP Los CQP Si no CQP Eso Bueno Lo que son Generadores Y cosas de esas Que ayudan a la batería Lo de Una cosa que Ayuda a que no No te mojes Bueno Esas cosillas Eso si que he puesto Muchos por el Entorno Porque Esos Son como Más Como explicarlo Los sentía Más como que Los necesitaba Por el camino Porque tu Un generador No necesitas Cuando llegues A un punto En concreto Necesitas En la mitad Del camino Para cargar Tu moto O tu vehículo Para llegar Al final Entonces Como el objetivo De esas cosas Era distinto En mi cabeza Pues los ponía Más a menudo He puesto Un montón De esos Pero lo que son Escaleas y anclajes Estaba tan esperando A lugares Inaccesibles Pero realmente No son inaccesibles Si das un rodeo Se puede llegar A todos los lugares A todos Entonces Yo siempre he buscado Un poco El camino más lógico Que acababa llegando A esos lugares Seguramente Si hubiera puesto Un montón de escaleas Y un montón de anclajes Hubiera llegado Mucho antes A ciertos lugares Pero bueno Por mi manera de ser Pues al final Le he puesto muy poquitos Y tampoco Es que diga Que he aprovechado Muchos anclajes y escaleas Habré pasado Dos escaleras Como mucho De estas horizontales Y por pasar O sea De un río pequeño Por pasar O sea Que podía haber pasado Por el río Tranquilamente Habré pasado Dos escaleras Y habré usado Otros dos anclajes Sin más Pero tampoco Anclajes Que digas Buah Es que si no usaba eso No podía pasar No Si iba cuatro metros Más para allá Podía bajar Por una cuesta Tranquilamente Lo que había bajado En anclaje Entonces Yo por la forma Que tengo de jugar De buscar los caminos Óptimos No he necesitado Nada de eso Durante la aventura Y lo que si Lo que si He usado mucho Son generadores Carreteras Y cosas esas De los otros jugadores Y de cosas Que he hecho yo Carreteras Y tal Que he hecho yo Eso si que he usado Muchísimo Y se nota muchísimo El apartado online En ese sentido Entonces Esa parte Me ha encantado O sea Todo eso me ha encantado De hecho Casi todo Me ha encantado Estas cosas que digo Son puntualizaciones De cosas malas Luego tenemos también Bueno vamos a pasar un poquito A las cinemáticas A la historia No voy a contar nada No voy a contar nada Me ha parecido Espectacular Espectacular Me ha tenido enganchado La historia De principio a fin Pero Hay algunos términos En la historia Que se sienten un poco Forzados A los fantasmas estos Vale Digamos Que eso es un alma Digamos así Un alma Y lo tuyo Es el cuerpo físico El ente físico Pero por ejemplo Por usar términos diferentes En el juego Se usa el término Ha Y ca Ha Ca Haca Haca Entonces Me parece un poco ridículo Todo el rato Además es Sobre explicativo Porque todo el mundo Que te habla de eso Te dicen Tu entidad física El ha Es no se que Y tu identidad Yo que se O la identidad Así espiritual Es el El ha No el ka El ka El espiritual es el ka Me parece Entonces En vez de decirte Tu ha Está aquí Y tu ka Está por allá Todo el rato Te están Sobre explicando Las cosas Te están como Todo el rato Oye Pues si no sabes Lo que son estos términos raros Sabes Que sepas Que es esto 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 Y están todo el rato Como explicándote Esos términos Para eso No usas esos términos Que son raros Además Explícalo Sin esos términos Como estás explicando En el juego Y ya está Di Tu alma Bueno tu alma Estoy diciendo Por decirlo de una forma Tu alma Es del más allá O de otro plano O de otro Universo O de otro tal No se que Pues explícalo así Es que O si no Omite Quitando la primera explicación Omite las demás explicaciones Di Tu ha O tu ka Está no se que Pero omite la explicación Todo el rato Porque te dicen Tu ha Que es tu cuerpo No se que Entidad física Que si Que ya me lo has contado Doscientas mil veces Es como que Ha usado ciertos términos Como Tan técnicos O bueno técnicos Inventados Pero técnicos Que Que todo el rato Te están explicando Para eso O usas los términos técnicos O no No usas términos técnicos Y usas las palabras normales Y corrientes Que usamos todo el mundo Porque Yo creo que ha querido Como Acomplejar Hacer una historia Más compleja Con esos términos Y al final Pues no tiene No se Lo siento como Demasiado rebuscado Esa parte Entonces La historia Me ha encantado Quitando esos términos Así Complejos Me ha encantado Me ha tenido enganchado De principio a fin Pero os voy a dar Un consejo Un consejo De amigo Y que si jugáis al juego Espero que me hagáis caso Cuando A ver Como deciros Es que No quiero hacer spoiler Bueno Cuando veáis Que el juego termina Si no tenéis mucho más tiempo Por delante Parar el juego Guardar la partida Y salir del juego ¿Por qué lo digo? Porque a mi me tocó La parte final Justo en la madrugada De De esas De esas 48 horas De Que esto Que estaba ahí despierto Y Y bueno La cosa es que La cinemática final O las cinemáticas finales Son un poco largas Así Un poquito La parte final Está compuesta por Una cinemática Una parte Un viaje jugable Una cinemática Una pequeñísima parte jugable Y una cinemática Esas dos partes jugables Son Son simplemente De ir De un punto A A un punto B O sea No hay nada Por medio No hay cargas de por medio No hay encargos No hay No Simplemente es De A a B Claro Yo pensando Que ya se terminaba Pues Hice el viaje El viaje igual Me duró dos horas Sin exagerar Sin exagerar El viaje Las cinemáticas Igual me duraron Sin exagerar Otras cuatro horas Toda esa parte final De cinemáticas Otras cuatro horas De cinemáticas Y el viaje pequeño Que hay entre medios Pues igual Me duró Cuarenta minutos Entonces Cuando Además Estaba bastante fresco Despierto Pero En la parte final Justo cuando En los títulos de crédito Son los peores Créditos Que recuerdo Y por qué Me diréis En el En los títulos de crédito Te dejan jugar Libremente Pero no te dicen Lo que hacer Se ven los créditos Pero te dicen Te dan una explicación Muy concreta Pero no No sabes A dónde ir Y me pasé Prácticamente Pero un buen rato Pero es que un ratazo De la leche Dando vueltas por ahí Que no encontraba La salida Y resulta Que había que esperar A que los créditos Terminasen Claro ¿Qué pasó? Que me rayé tanto En esa parte Me rayé tanto Que me entró Un sueño terrible Pero terrible Me entró un bajonazo De repente Brutal Estaba fresco Estaba súper bien Estaba viendo la cinemática Súper distraído Me entró un bajón terrible Y eso hizo Que la cinemática final Pues Fuese un Un suplicio Me dormía Me tal Buah Un suplicio Y la cinemática final Es donde Te explican O se resuelven Muchas de las dudas Del juego Y la La cinemática final Me refiero A la parte final De la cinemática final No No la cinemática final O sea Es que la cinemática Es larguísima Entonces Yo La primera vez Que vi la cinemática final No me enteré De la mitad Porque me dormí Después de los En los títulos de crédito Me parecen Los peores títulos de crédito Porque es que Te dan una misión En los títulos de crédito Pero realmente La misión Es esperar A que terminen Los títulos No tienes que hacer nada Claro Y me veis a mi No se cuantos No se Una hora Hora y media No se cuanto Dando vueltas Por ahí No me dejaba hacer nada No sabía que hacer Frustrado Me ponía Una misión Para hacer Y totalmente frustrado Digo yo Pero como cojones Hago esto Que hago Que no se Que Y al final Lo que hice es Me dormí Dejé El mando Encima de la mesa Me desperté Se terminaron Los títulos de crédito Estaba el personaje Quieto Hice un movimiento Hacia delante Y saltó La cinemática final Y ese movimiento Ya lo había hecho Mil veces antes Pero había que Dejar terminar Los créditos Y hacer el movimiento Para delante Digo el movimiento Para delante Porque no quiero decir Lo que había que hacer Entonces Esa parte De la cinemática Además que es larga No me importa que sea larga Pero esa parte Me rompió totalmente El ritmo Del juego De las cinemáticas Y de todo O sea me rompió Por completo Luego volví a ver La última parte De las cinemáticas Para verlo en condiciones Y es Tiene una calidad Brutal Y tal Y luego hay unos giros De guión Bastante guapos Y la verdad Que me gustaban bastante Así que Lo que es la historia Quitando Esa La terminología Que usa Kojima En esta historia Y luego Los títulos de crédito Vale Esas dos cositas Pero la historia Es Para mí Diez de diez Diez de diez Impresionante Otra cosa Que me ha encantado Es el 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 término De la lluvia La lluvia Como concepto Del paso del tiempo Me ha encantado O sea Me ha chiflado Muchísimo Me ha encantado Me ha encantado Que el hecho Que la lluvia Cuando toca la lluvia Haga que pase el tiempo Te hace Envejece Tu piel Envejece Las cosas Que llevas Y envejece Todo lo que Hay alrededor Me encanta Me encanta El concepto Del paso del tiempo Con la lluvia Me encanta No tengo Lo que si no tengo muy claro Es porque el agua No pasa el tiempo Pero la lluvia si O sea La lluvia es distinta al agua O No se Es un poco Pero bueno El concepto En si Me ha encantado Me ha encantado Hostia Parece una oveja Luego Ah vale Luego hay otra cosa Bastante interesante Una tontería Pero que Si no hubieran puesto A más de uno Incluido a mi Me hubieran amargado Bastante Y es que En lo que es Ponerte la carga A la espalda Según como te pongas Siempre estás como Balanceándote Para un lado O para otro Entonces de esta manera Hay un botón Que te reajusta El peso Automáticamente Claro Una vez hacerlo Está bien Dos también Tres también Pero pasarte todo el juego Manualmente Poniendo todo en su sitio Pues me parece un poco rayada Entonces ese botón Está genial Puesto ahí Y la verdad que está Muy bien Más cosillas Que ahora mismo Se me había ocurrido Una cosita Pero se me ha olvidado Pero bueno Da igual Y vamos a Cerrar un poco Todo esto Que me jode Porque quería comentar algo Quería comentar algo Bueno También Vamos a comentar Que en las ciudades Bueno Ciudades Me gustaría ver Un poco más de gente El entorno Está bien hecho Que te sientas solo Pero Pero La gente sale en forma Hologramas No hay apenas personas Y se siente muy vacío Todo Y no es que Ahora me dirá alguno No pero es que el juego Se siente vacío O sea Tienes que sentirte vacío No pero Hay gente Existe gente Pero todos De forma de Precavida Hablan contigo En forma holograma Joder Podrían haber salido gente Y tal Porque tú entregas paquetes A gente y tal Entonces Me hubiera gustado Ver Eso Me hubiera gustado Ver gente Real Más gente Y Hablar con ellos Y escuchar sus Sus historias Hay un poquillo Pero bueno Eso es subjetivo Es totalmente subjetivo Ya veis que estoy un poco apagado Porque Uff La verdad que vengo Ahora mismo del gimnasio He estado toda mañana Currando Y estoy bastante cansado Y por eso Me cuesta Tomar aliento Y perdona si es un poco lento Esta parte final Pero yo creo que ya He comentado Todos los puntos Que quería comentar Voy a dar una valoración final Una nota final Y Y lo dejamos aquí El juego El juego Me ha gustado Mucho Es un juego Que me ha transmitido Cosas muy distintas A la mayoría de juegos Que he jugado Es un juego Que viene genial Me ha venido genial Para frenar un poco Y coger ahora Con más ganas todavía Si quiera El Star Wars Que le tengo unas ganas tremendas Es un juego Que Que te influye A nivel Emocional Mucho Porque Hay momentos Muy emocionales La historia Está muy bien contada La historia Es muy buena Y Y Y Y te De alguna forma Es que Es que no quiero No quiero Adelantar Espolear Relación entre personajes Pero la La relación que hay entre personajes Ostras Es Es muy emotiva Es muy emotiva Y la verdad que están muy bien construidos Partes malas Realmente Como malo 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 Que Digas Esto tendrían que haberse arreglado O sea Como Eso Esto se tiene que haber arreglado Para mi Es Uno No Es que es uno solo Es uno Que es La Dos Dos cosas Dos cosas Uno El vehículo Que no choque con las Con las piedras Que sea mucho más fluido La O sea El viaje con vehículo Eso me parece un Un fallo del juego Y dos El El Joder Se me acaba de olvidar el segundo Es que Estoy tan cansado De verdad Lo siento Se me ha olvidado el segundo Ah si Y dos El hecho de Viajar Hacia delante Hacia atrás Hacia delante Hacia atrás Hacia delante Hacia atrás Eso Le resta Mucha 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 gracia Al juego Además Al juego Le pegaba Totalmente Le pegaba Muchísimo El hecho de que Tú Fueses conectando Estados Unidos Pero Solo en una dirección Tú fueses Hacia delante Y después Viniese otra gente Compañeros tuyos O lo que sea Que en esas zonas Que has desbloqueado Se encarguen De hacer Los encargos Pequeños Secundarios Lo que sea Yo creo que Tú Tu objetivo Tenía que haber sido Solo ir hacia delante Solo ir hacia delante Conectando Distintos lugares Y Hubías Para mí No hubiera esos momentos De frustración En los que te dicen Hala Vete a la otra punta Que eso está bien Pero luego Vuelve otra vez Porque muchas veces El primer viaje Ya estaba frustrado Ya estaba frustrado Solamente de pensar Que tenía que volver Entonces Esas dos cosas Pero bueno Esto ya Entiendo que este segundo punto Es más subjetivo Que el objetivo ¿Vale? Y después Las cosas que he mencionado Malas Pues eso La IA Mejorable El sigilo también mejorable La acción un poco mejorable Los créditos De esto De Los créditos Como se Se alargan Y no No puedes hacer nada Y todo eso Son cosas que Bueno Que se pueden arreglar Fácilmente Y tampoco Bueno Los créditos Igual me afectó más Por las horas de sueño No lo sé Pero Bueno Aunque dudo un poco Porque es que Si aguante No sé cuántas horas De cinemática Bien Los créditos Están mal hechos Si es que Cuando caí Fue en los créditos Entonces Me refiero A que esos dos puntos Son malos Y todo lo demás Lo veo súper bien construido O a un buen nivel Con parte De mejora O a un gran nivel Casi perfecto Entonces Mi valoración final Es De un 8,5 Al juego Eh Un 8,5 Dado que Creo Que se podía haber implementado Mejor la acción O bien Eliminado La acción Pero si la implementas Tienes que implementarla Bien Y con esos fallos Del vehículo Y ese fallo De De bueno No es fallo En los viajes Creo que se ha quedado ahí A A las puertas De ser Un Una obra Maestra O Una obra maestra En el sentido de De nueve para adelante Un sobresaliente Un sobresaliente Entonces ¿Recomendado? ¿No recomendado? Depende mucho de vosotros ¿Sois una persona Que en los juegos disfrutan mucho Del camino? La transición El ir de un punto A otro punto Este juego es para vosotros Sí o sí Que sois una persona Que disfruta De la acción No de la acción Sino De lo que hay en el punto B O en el punto A No es vuestro juego Hay gente Que eso Que GTA Yo quiero ir a esa misión Quiero hacer la misión Pero el viaje de la misión Voy a pasarlo cuanto antes Porque Me raya ir en coche No sé De punto A a punto B Eso Se ve que no disfrutas Del camino No disfrutas Del entorno Del paisaje Y de la transición Disfrutas De cuando llegas a la misión De hacer la misión Entonces A ese tipo de personas No le No le recomendaría Solo a los que disfrutan De las transiciones Del punto A Al punto B En los juegos Vale Entonces pues bueno Juego de nicho Análisis hecho Y espero que os haya gustado Estoy muy 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 destrozado Y como veis estoy muy apagado Pero quería hacerlo Espero que os haya servido Que os haya gustado Y nada Darle un like Comentarme vuestra opinión Y nos vemos en la siguiente Un saludito a todos Y adiós Y nos vemos en la siguiente